El Salvador ¿Hay algo importante también que El Salvador es el que más territorio tiene y más se favorece, digamos, del río Lempa? Y a veces es el que menos atención se le pone. Sí, efectivamente, para Guatemala y para Honduras el río Lempa no tiene la misma importancia que tiene para El Salvador el río Lempa. No obstante, no obstante la importancia que tiene este río para El Salvador, no se le da la importancia que debería tener a nivel de políticas de Estado en función de un río que es la columna vertebral de El Salvador. Obviamente, en Guatemala en particular, este río no tiene, digamos, no genera los beneficios que genera para El Salvador. Ellos se abastecen de otras cuencas mucho más importantes para Guatemala o para Honduras para abastecer a sus poblaciones mayoritariamente en las zonas centrales, en Tegucigalpa o en Ciudad Guatemala. En el caso de El Salvador, lo que tristemente vemos es que el Estado, el Estado salvadoreño, hasta hoy, hasta hoy, no ha sido la excepción. Estamos hablando de 30, 40 años atrás. No ha sido la excepción. El Estado salvadoreño no atiende este tema con la importancia que debería tener. Ahora, ¿significa que, bueno, de todas estas problemas, digamos, la indiferencia, la poca conciencia sobre la importancia de este río se puede considerar como la mayor amenaza para un ecocidio? Digamos que sí, la indiferencia del Estado o la poca importancia que el Estado le da a este río, que es su columna vertebral, es una de las mayores amenazas, por un lado. Por otro lado, la falta de conciencia ciudadana. Los ciudadanos no estamos conscientes de la importancia de que este río debemos cuidarlo, protegerlo, el río y todas sus afluentes, para que podamos, en este caso particular, tener un territorio, de alguna manera, en el futuro, en el que podamos vivir, en el que puedan vivir nuestros hijos con todos los recursos necesarios disponibles, el agua, los ecosistemas, la vida, el aire, y efectivamente el Estado salvadoreño no ha actuado, hasta hoy no ha actuado en consecuencia con la importancia del río. Hay una deuda de los gobiernos anteriores, pero también hay una deuda de este gobierno, y esa deuda va a tener un impacto sobre las futuras generaciones que todavía no lo logramos comprender.